y no se ve nada todo listo ya ahi esta tomando bonito me han sido los colores no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada bueno pues ahi nuestra pantalla no se ve muy bien bueno porque ahi estan las lámparas del salón por eso que no tiene buena reflexion nuestra pequeña ronita vamos a regresar a nuestra camina ahi ahi ah 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 ah